qué tal amigos este pequeño vídeo además es para presentarles esta perrita choco verde que se va para Washington con mi amiga Tosha quiero presentarles esta perrita que está muy bonita muy bien estructurada buena ropa es hija de mi perro de mi cementerio Winker nada más para que vean ustedes lo que da está muy bonita muy bonita tenemos a su hermano su hermano también de hoy lo tengo disponible ahorita se los presento esta se va para Washington hoy se la llevan para que mañana viaje a Washington hija de Winker muy bonita muy bonita muy hecha buenos plombos buena ropa está muy muy bonita hija de Winker aquí está ahora estamos con el hermano este igual es un Chocumberg igual muy bonita igual que la hermana este lo tenemos disponible por si hay algo interesado es hijo de Winker es hijo de Winker de Winker los dos son hijos de Winker por lo tanto son triple carrera con natas en mano eh quien quiera ahí está disponible ahí estamos bueno yo yo y y y Gracias por ver el video.